buenas cómo le va bien espero que esté yendo bien en este caso un poquito usando como excusa un comentario que tengo en el canal alguien me pregunta en lo personal me gustaría ver gameplays de juegos del año o lo que viene nuevo en pc en general me gusta el canal bien en este caso lo que yo particularmente lo que quería contarles es claro yo estoy mirando acá los juegos no sé juegos 2018 en mi hijo juegos del año no y yo estoy viendo de acá y por lo menos de los más populares no hay juegos que me interesen bien pero en relación 2 no me interesa yo para smash bros ultimate tampoco me interesa spider-man 2018 tampoco me interesa primero más que nada porque es para playstation 4 no necesita para pc pero bueno monster hunter tampoco me interesa dragon ball fighter z tampoco me interesa si es un tipo de juegos que hace increíble que fue uno que fue el primero y fue el cuarto que es el de black fray el de piratas y no me gustó ninguno de los dos son juegos que no no van conmigo bien este particularmente si llegamos a caso de los de los que veo hasta acá ya está un rider sin detalle es que yo te voy a terminar raíz de un rider que es el anterior bien y de hecho no lo tengo al de alza a raíz de un trading tampoco tengo ya dos otros un rider bien este posible forza version tampoco me interesa call of duty y no he jugado ninguno creo que fue una empleados y es un tipo de juego un tipo de mecánica jugable que no me interesa directamente puedo jugar tampoco creo que fue uno o dos empleados pero no me interesa tampoco es un hack en slash no sé no sé no me gusta lo último que es el gameplay que he visto del último de esta última versión es una es una jugabilidad muy muy estilo de los souls que tampoco es algo que me encante particularmente bien para las 76 básicamente es cooperativo online o sea básicamente es online no se puede jugar tiene un club de un modo offline pero no me interesa es más antes que este fase de 16 me interesaría jugar el fallout 4 bien o terminar el fallout 4 van de fiel 2005 el fallout 5 lo mismo es un shooter un tipo de shooter que a mí no me interesaba y no me llama atención a nivel mecánico ni mucho menos ni la historia de mucho menos para que hay cinco y no juegue ninguno la saga creo que es pero el primero entonces es como que a mí lo que pasa con las sagas es que son juegos que ok tú vas a ver más o menos que los fanáticos de la saga van a jugar todo todo de las versiones pero es así si no te gustó uno es obvio que no te van a gustar los demás porque tienen si en la misma línea también son por el mismo tipo de persona a mí los battlefields no me gusta así como los cardopuses tampoco me gustan bien qué más vendríamos aquí fifa 2019 2019 acá no está el pes 2019 pero por ejemplo estaría bueno el pez a mí me gusta pero bueno con el pez tengo un problema y es la máquina bien mi máquina no soportaría pero podría ser pez 19 podría ser porque yo estamos en el sería juego para el año que viene bien eso podría ser eso podría ser el sol calibur sol calibur yo jugaba algunos de los juegos viejos estaría me gustaría probarlo por lo menos este es un juego que si bien no sé si me va a terminar gustando como ya fue versiones anteriores en consola seguramente lo probaría no me llaman 11 si hay una saga que a mí no me gusta para nada es la saga me llaman bien lanzar me llaman en su momento lo jugué 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 los juegos los juegos de nintendo los de super incluso que salió para play no hay no hay film entre entre megaman y yo no hay film ninguno son del tipo de juegos que a mí me gustan hack and slash o sea particularmente la mayoría de megaman que yo he visto son plataformeros o run and gun pero no me terminan no me gustan no me termina de gustar no no hay no hay química bien e ni no kuni por ejemplo es un juego que me interesa creo que tiene algo de rol algo así y eso podría hacer eso podría eso podría hacer el octopad travel es un juego de rol en este caso vamos a ver aquí es un juego de rol en 2d bien lo cual está bien particularmente claro yo creo que sólo salió para para sólo salió para sólo para nintendo switch entonces tendría que comprar un nintendo switch para poder jugar ese juego bien y no creo que a día de hoy es el único uno es poco juego que me interesa para jugar para esa consola bien ese y si como que poca cosa más de esa consola exclusivos de esa consola que estamos haciendo solamente para esa consola el auto va travel y el mario bien el mario pero de año pasado no este año pero también dar souls el 1 bien ser maestrizó el 1 también kingdom kingdom com de la violence tampoco es un juego que me interese dar 6 3 por ejemplo sin dar 6 3 es un juego que yo jugaría particularmente pero yo pienso que de los juegos que están a ver de los que vamos viendo hasta ahora de momento para la transición hacia el otro lado de los juegos que yo he visto por lo menos que salió este año hay un par que a mí me interesaría jugar bien y un par con un par me refiero a yao soft soundrider a la pre evolution bien a production 2009 también este año bien salió este año es una parte de placer parte 2 dark sider tom raider bien pero particularmente el detalle es que a mí lo que me gustaría en este caso es jugar si les interesa es quizá jugar todos los juegos bien en el caso de tom raider empezaríamos a jugar con el con el tom raider 2013 pasaríamos con el raíz de tom raider y terminaría con el shows of tom raider bien sería así más o menos la trilogía completa bien todo el mismo año de ser posible no hay otros juegos también que me lo mismo me pasaría seguramente con con las que yo le dije particularmente con 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 4 compilar soft soundrider también y con dark sider de hecho tengo el 1 también tengo el 1 y creo que el 2 no lo tengo pero tengo el 1 bien entonces dark sider es un juego que me gusta es un es un hack and slash y lo que estoy viendo me gustó a las mecánicas están muy pulidas están muy bien trabajadas es un juego que si no es así lo jugaría particularmente pero pensaría una mejor máquina que tengo actualmente no y realmente ya digo de todo el call of tulu upa este es así es un juego que jugaría el call of tulu bien es un juego de es un juego de el producto y viendo es un juego de terror pero tiene muchos elementos de rol bien y está basado en en este caso está basado en la mitología de los kravniana de hecho call of tulu es en la llamada de tulu es un libro de lovecraft bien entonces yo tengo el call of tulu de 2006 lo jugué aunque era mucho más tendencia un shooter un shooter con fps no está tan bueno no me gustó tanto pero está bueno juego en sí mismo pero podría haber sido mejor y el call of tulu este año salió hace poquito creo salió en septiembre con octubre una cosa así y eso es en un juego interesante bien es un juego de terror que tiene muchos complementos de rol y finales múltiples creo que pudiera por ese lado también no y está interesante porque ya le digo es un está basado en el origen en uno de los maestros grandes maestros del terror no quedó como es en este caso bueno me acabo de olvidar el nombre es de bueno call of tulu es un la llamada de tulu es bueno se me acaba de pasar el nombre lo peor es que ya lo dije lo dije en un momento el nombre del autor bien pero ya le digo está interesante este es un esto es uno de los juegos que jugaría no sé entonces es que seguramente ya para este año no me da el tiempo realmente no me da el tiempo más que nada porque lovecraft es el nombre que vamos a salir bien más que nada porque es un juego o sea más que nada porque a día de hoy no tengo una pc para jugar bien pero yo seguramente para el año que viene no no les prometo que vaya en enero o en febrero no sé cuándo cuando puedo armar una pc buena pc para jugar voy a jugar a uno de estos juegos seguramente no algunos de estos juegos nuevos estaría bueno jugarlos no o sea como vieron no es que son los juegos más populares que hay realmente no o sea yo podía ver si quería por un fútbol tenía que haber ido por fifa pero a mí particularmente los fifa me aburren son juegos que me aburren me son muy aburridos bien muy muy tedioso me resulta bien yo prefiero más por el lado de las pes que la pres la pes siempre es un juego son juegos más más tirándose al rol y eso lo que a mí me gusta bien son mecánicas más afines con mi forma de jugar bien y y bueno ya lío juegos después ya lío también darse a ver bien pero a mí lo que me gustaría seguramente es jugar sagas bien vamos a hablar de el sismo sí quizás sería eso una cuestión de vamos y vamos vamos jugando si vamos a ver nos decíamos a jugar al al raíz de storm rider si vamos allá allá de storm rider primero quiero jugar al storm rider 2013 después el raíz de storm rider 2016 y después al de 2018 que es el chance de storm rider bien lo mismo sería también con con dar cider que sería primero viajar con el 1 después el 2 y después el 3 bien y así porque a mí a ver en mi caso ya dios en otros canales pasa eso que hay personas que tú ustedes saben que son fanáticos o que jugaron los juegos anteriores entonces van a saben que van a jugar ese juego el tercer juego la continuación pero bueno en mi caso yo no suelo jugar bien no suelo jugar en este canal de hecho hay juegos hay gameplays de juegos en este canal si hay pero están sin comentarios que no es lo mismo no y bueno ahora sí nos vamos nos vemos en la próxima hasta luego chau